¿Te dijeron que Osvaldo le dispara a Pedro a propósito? ¿A dónde vas? ¿O a dónde crees que vas? ¿Qué es eso del disparo y de un accidente el día de la cacería? Abolita, creo que ustedes tienen que hablar. Yo voy a estar en mi cuarto, ¿va? Osvaldo, ¿te vas a quedar callado? Abuela, no hay mucho que decir. Estábamos cazando. Pedro se puso en la línea de fuego, yo me tropecé. ¿Le diste un disparo? Abuela, fue un accidente. ¿Y por qué yo no fui informada? También eso fue un accidente. Bueno, es que al principio no quisimos preocuparte. ¿Y después? ¿Y después? Para cuidar tu salud, abuela. Sí, mírame que bien cuidas mi salud. Ahora resulta que es mi salud. ¿Dónde está mi teléfono? Pedro, te quiero de inmediato en el rancho Los Ángeles. Tienen muchas cosas que aclararme. ¿Y me tengo que enterar de lo que pasa en mi propia familia a través de extraños? No es para tanto. No, no es para tanto. ¿Y qué si sería para tanto? ¿Que te decapiten? Eso seguro si te das cuenta. No te vas a escapar de esto con chistecitos, ¿eh? Abuela, fue algo muy sencillo. ¿Ah, sí? A ver, ¿dónde te dio? Aquí, en el brazo, pero no... ¡Ah! Abuela. Y tú, pedazo de idiota. Es la última vez que te permito tomar un arma. No puedes agarrar ni siquiera unas tijeras. Sin mi consentimiento. Está bien, abuela. Está bien. Me mandó a llamar doña Luisa. Ay, ya me enteré de que Pedro estuvo al borde de la muerte y no se me avisó. Fue una herida superficial, abuela. No pasa nada. No me importa. Tomamos la decisión de no preocuparnos. Exacto. No sé qué es peor. El que hayas descuidado a Pedro o que no me dijeras nada. Que haya descuidado, señor Pedro, es parte de mi culpa. Era una pregunta retórica. ¿Y a la policía también le mintieron o hay una investigación en curso? Hay una investigación en curso. Bueno, ¿y existe la posibilidad de que este animal termine tras las rejas? Sí, existe la posibilidad, pero son mínimas. Bueno, ya escuché suficiente. Esta es la última vez que tratan de verme la cara, ¿me entendieron? Sí, abuela. Ahora quítense de mi vista. Yo también, abuela. Oh, está bien. Esa es la próxima vez que me hablan cuando los entierren. Después, digo, para llevarles flores. ¿Qué es esto? ¿Quién fue el idiota que se lo contó? Tu socio, Fabio. ¡Gael! A ti te estaba esperando. Hola, hola, abuelita. Abuelita, que no me digas abuelita. Te lo voy a quitar a punta de bastonazos, Gael. Sí, perdón, abuelita, abuela. Perdón, perdón, abuela. Cállate. ¿Me vas a decir en este momento qué fue lo que pasó el día de la cacería? ¿Cómo sucedió lo del disparo? El disparo. Cuéntame todo. Y sabes que yo me doy cuenta perfectamente cuando me mientes. Sí. Así que dime la verdad. De cualquier manera ya me enteré. Pero quiero oír lo de tus labios. Te... Te dijeron que... Que... Que Cosvaldo le disparó a Pedro. ¿A propósito? Señor Vittorio. Y yo no sé si sea correcto que venga a verme. Y yo soy empleada aquí. Este no es mi caso. Bueno, tontería. Mira, el señor Ángeles es cliente mío desde hace mucho tiempo. Y le caí muy bien a la señora Eloisa. Me dio permiso de visitarte y cortejarte. De todos modos, yo no quiero abusar de la confianza de la señora Eloisa. Mira. Mira, Fiorella, querida. Te traje un regalito. Ábrelo. Te va a gustar. Sí. Mira. Para que te acuerdes, te maratea. Es belísimo. Pero en Baratea no hay nieve, ¿eh? Bueno, eso yo lo sé. Y también tú lo sabes, pero el tonto que la hizo no lo sabía. ¿Te gusta? Mira. Es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Hacerte sonreír. Verte feliz. Felice. Felice, de verdad. ¿Podrás perdonar a este viejo tonto? ¿Podrás sentir algo por él? Siempre supimos que todo esto sería complicado, ¿cierto? Siempre supimos que no podías enamorarte de mí tan pronto. Que iba a tomar tiempo porque... Porque no nos conocíamos. Sin embargo, Fiorella, estoy seguro de que puedo hacerte feliz. Fiorella, Fiorella mía, ¿qué dices? Me darás la oportunidad de demostrarte que puedo hacerte feliz. Yo lo vi con mis ojos. No, no, no fue accidente. Fue a propósito. El disparo fue a propósito. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que fue a propósito? ¿Eh? Las cosas no fueron así. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Deja de decir estupideces. No, querida. ¿Qué es lo que sabes? Habla. ¿Qué le pasa? ¡Eh, Gael! ¿Qué le pasa? Llámelo a un doctor. ¡Ya recién! ¡Que le abres a un doctor, Osvaldo! ¡Muévete! Entonces, Fiorella, ¿me darás la oportunidad de hacerte feliz? Ma, yo pienso que la felicidad es cosa complicada. Ma, pero que no depende de las otras personas que uno sea felice. Fiorella, Fiorella. Por favor, Fiorella. No, no, no. No, señor Vitorio, no. No tiene que hacer eso. Mira, Fiorella. Deja que este hombre que te ama dedique su vida entera a hacerte feliz. Quiero demostrarte que estoy dispuesto a todo. Sí. El llaveo. Y yo espero poder verlo con ojos de amor. ¿De verdad? Sí. ¿Me puede prometerme una cosa? Y yo necesito que me dé tiempo. Y necesito que tenga mucha paciencia. Por supuesto, Fiorella. Por supuesto. Ey. No vuelvas a repetir la estupidez de que el disparo fue a propósito. ¿Qué? ¿Qué? El disparo. Hermano, pero la abuela no tiene que saber. ¡Cállate! No puedo, hermano. Me cuesta mucho trabajo mentirle a la abuela. Afortunadamente, estabas derogado cuando soltaste tu estupidez. No sabías lo que decías. Sí sabía, hermano. No inventé nada. Yo no dije nada. Te advierto. Te advierto que si vuelves a abrir la boca para culparme, le voy a contar a la abuela por qué te corrieron de la facultad de medicina. No, no puedes no hacerme eso, hermano. Claro. Claro que puedo. Pero depende de ti que la abuela se entere que te robabas drogas del laboratorio de la universidad. Piénsalo. Piénsalo bien. Porque no creo que después de eso quiera dejarte un solo peso de herencia. Esvaldo, déjanos solos, por favor. No, no te preocupes. Yo me quedo a cuidar, Luis, mi hermano. Déjame solo con Gael, por favor. Ok. Cualquier cosa estoy al pendiente. Primo, quiero que esta vez seas honesto conmigo y que me digas la verdad. Por verdad, primo, yo no sé qué me pasó. Yo estaba... Estabas drogado, ya lo sabemos. Ya lo haremos después de eso. Primero quiero saber la verdad de lo que pasó con el disparo el día de la cacería. No sé, yo soy el mismo que todos, primo. Escucho un disparo, te he tirado. ¿Y por qué dijiste que Osvaldo me disparó a propósito? Yo... Estaba alucinando, primo. Entré en una crisis de pánico y llegó la abuela y me preguntó y yo no supe qué decir. A ver, a ver, ya, a ver, ya, ya, Gael, ve, calma. Discúlpame y descansas, ¿eh? Quiero que sepas que yo te voy a ayudar con este problema de adicciones. Cuentas conmigo y no te preocupes. Esto no te va a afectar con la abuela. ¿Ok? Yorela, don Vitorio. ¿Qué pasa? Solo quería saber si están bien. Lo estaba hasta que tú apareciste. ¿Por qué no íbamos a estar bien? Preguntaba más por usted que por ella. Digo, el aire de la montaña de dos ríos es muy frío. ¿A poco no le hace mal? El aire es delicioso. Claro, pero a su edad, pues, tal vez sea bueno cuidarse de las corrientes de aire. Además, a esta altura las personas mayores pueden sentirse mal. Es como un asunto de la presión o algo así. Mira, yo me siento perfectamente. Qué bien. Nada más esté atento porque ese tipo de malestares llegan de sorpresa. No nos vaya a dar un susto, don Vitorio. Mira, muchachito, yo soy un hombre fuerte y sano. No tengo ningún problema de salud. Bueno, uno nunca sabe. Los años son los años. Usted no puede andar recorriendo el rancho como un jovencito. Es que hasta el terreno es inestable. Se imagina una caída y a su edad, no, 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 fractura de cadera segura. Mira, no soy un anciano. Pero sí está mayor y además hay que... yo dejo de faltar más respeto delante de mi prometida. Señor Vitorio, ¿me a ver qué le pega a Benito? Es un insolente, un insolente. Él no puede arreglar las cosas con golpes, parlando, parlando, No tiene ningún derecho. Tú tampoco hables, Benito. ¿Me a ver qué lo andas insultando? Pero eso te pegó. Yo solo me preocupo por su salud. No le des importancia a eso, payaso, farsante. Nos mintió a los dos. Es mentira, el que no puede hablar de mentiras es usted, ¿cierto, señor Vitorio? Porque aquí el primero que mintió con cierta foto fue usted. Ese no es asunto tuyo. Sí, sí lo es. No te pagamos para que te la pases con tu prometido en horas de trabajo. Ferela. Eso es justo lo que yo quería decir. Ya, 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 cállate. Pedro, no le permito que hable así a mi futura esposa. Yo no le permito que venga. El señor Pietro tiene toda la razón y yo no debería estar aquí. La señora Loíza me debe estar buscando. Má, porque yo estoy laburando, ¿cierto? Señor Vitorio, Benito, discurse. Me imagino que también tienes cosas que hacer o no. Con permiso. No voy a tolerar que venga a distraer a mis emollados. ¿Me queda claro?